Escuchá lo que dice Julieta, nunca lo nominé al primo, pero sí hubo otros que nominó a cuáles, a todos los que se fueron. Escuchá la confesión de Julieta antes de nominar, mirá. A mí me intriga el rodo que dijo que algunas personas no le caían tan bien y acá adentro se da cuenta que es distinto. ¿Pero qué es lo que se ve tan distinto? No sé, porque todos lo dicen, ¿viste? Cuando hay debate y eso, están los chicos y seguro que deben hablar de cada uno. Acabamos con todo lo que está afuera. Menos mal que la tenemos a Dani ahora. Si no, yo nominé a todos los que se fueron, a todos. Yo no nominé a Juan, a Dani, a Tiago. A Lu nunca, nunca la nominaste. ¿Luzmila? No. ¿Luzmila no se llama? Ahora, Lucila. Yo le dije a ella que si la tenía que nominar, la iba a nominar, se lo dije. Uy, ella ya lo sabe, en verdad. Sí. Por ejemplo, yo siento que con Lu, en la primera edición de ella, tipo, todo bien, pero cero. O sea, nunca fuimos de jugar juntas. Nosotros no somos la típica amiga de Lu, tampoco afuera. No sé si, pero yo siento que ella, al volver, se quiso unir a nosotras. Sí, se quiso unir, obvio. Porque, bueno, también porque somos las únicas chicas que estamos acá, pero también jugar con nosotras. No, pero por eso tu realidad es llevarse bien con toda la casa. ¿Entendés? Porque ahora con Cami también. Pero bueno, le robaste la placa, salió como dijimos. ¿Para va a ganar el primo esto? No se, está peleado. Yo después creo que cuando el voto es positivo cambia todo. ¿Vos decís eso? Sí, sí. ¿Y cómo serán los porcentajes? ¿Serán peleados? ¿Serán...? ¿Cómo serán? Ni idea, Ju. Para mí ya empezó la final. Eso es gracias a la gente, Juli, que nos dejó. Querían que estemos nosotros antes que otros, ¿entendés? Eso agradecelo, Ju. No te olvides que gracias a la gente nosotros estamos acá. Obvio. Ay, dice que te tengo, Juli. Que estás, que estamos juntas. Menos mal. Menos mal, sí. Menos mal, sí.